El vino de lesa cae los heros, quien podrá contra tu reino, quien podrá contra tu reino. Y dice lo porque el vino de lesa cae los heros, quien podrá contra tu reino, quien podrá contra tu reino. El vino de lesa cae los heros, quien podrá contra tu reino, quien podrá contra tu reino. El vino de lesa cae los heros, quien podrá contra tu reino.